A ver, empezamos con este, a ver, ok, I.K. y Gerard. A ver, vamos a aprender cómo se dice, me gusta, no me gusta, me gusta ni no me gusta. No, diez y media es, diez y media. Buenos días, profesora. Buongiorno, este, a ti, a ti, a ti. Buongiorno, buongiorno a mí. Buongiorno. A ver, este me quedé en... Sí, damos que ponen asistencia, ¿no? Ah, Gerard, perdón, scrivete. Ya, ahora sí, a ver. Nos hemos quedado en la parte, no, en la sesión nueve, ¿ya? Vamos a perder el día de hoy, mi piace, no me gusta, ¿ok? A ver, mi piace, acá está en la parte derecha, mi piace significa me gusta, ¿ok? Poi abbiamo, no me piace, no me piace significa que no me gusta, ¿ya? No me piace, no me gusta. Después, ¿qué tenemos? Si en casa hablamos de la forma plural, decimos mi piace, ¿no? ¿Qué significa mi piace, no? Mi piace significa me gusta, en forma plural. No me piace, no, es forma plural, siempre plural, pero en este caso decimos cuando no te gustan más cosas. O sea, no me piace, no... Vamos a poner una fruta, no me piacciono le mele. ¿Qué cosa no te gustan las manzanas? No, me piacciono le mele. Mi piace cuando una sola cosa te gusta. Por ejemplo, me piace la marmellata. O sea, me gusta la marmellada. Me piace el pan, me gusta el pan. No me piace, no me gusta el formaggio. O sea, no me gusta el queso. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, si yo hablo mi piace, yo mi piace le digo cuando algo me gusta. Cuando algo no me gusta, hay que ver la diferencia. Uno es singular y el otro es plural. ¿Estamos, chicos? A ver. Se habla de la forma singular. Yo digo mi piace. ¿Ya? Si después yo en caso digo que no me gusta, se dice no mi piace. O sea, no me gusta. ¿Estamos? A ver, hacemos una pregunta. A ver si entendieron. Si yo le digo, por ejemplo, a la Kimberly. A ver Kimberly, ¿cómo se dice me gusta? Mi piace. Ok. Cuando algo no te gusta, Aprila, ¿tú qué dices cuando algo no te gusta? No mi piace. Molto bien, no me piace. Cuando algo no te gusta, José, ¿cómo tú dices no me gustan? Yo me gusta. ¿Mí piace o no me piace? Mira la forma plural. ¿Cómo se dice la forma plural? ¿Cómo se dice la forma plural? ¿Cómo se dice la forma plural? a ver entonces vamos a preguntarle a Francesca como yo digo me gustan me gustan lo hemos visto se ha hablado del mi piace como se dirá el otro mi piacho es similar solamente que es un poco más largo mi piacho no bravísima ok y cuando algo no me gusta por ejemplo decímosle al al Iker a ver Iker Iker como se dice cuando algo no me gusta ¿cómo es que se dice? cuando algo no me gusta ajá no me gustan ¿cómo se traduce no me gustan? no me piacho no me piacho no no me piacho no ok bravo Iker ok quindi no mi piacho no ya vamos adelante este vamos adelante ahora hablando de animales porque este tema hablamos de los animales vamos a la parte de animales domésticos ya empezamos con a ver con con Gerard a ver Gerard ¿cómo se dice el perro? ¿cómo se dice el gato? con su artículo ya mis il cane si il gato molto bene Gerard este Franco ¿cómo se dice el conejo? ¿cómo se dice la ardilla? il conigrio lo escoistolo escoistolo a ver Franco tenemos escoistolo lo escoistolo muy bien April dime ¿quieres hablar algo April? le podría decir algo en italiano si habla de esta clase si me piacho el gato ok si giusto me piacho el gato está bien me piacho el gato bravo April muy bien José Julca José a ver vamos adelante José Julca se salió de la clase se llama Banti con estrella acá tenemos que diferenciar dos tipos de animales uno es un cuy y el otro es un hámster ¿ya? el cuy a diferencia del hámster es un poco más grande en cambio el hámster es más pequeño ok es más pequeño a ver estrella ¿cómo se dice el cuy? ¿cómo decimos el cuy? ¿cómo decimos el cuy? este ¿quién era? estrella así se salió ¿cómo decimos el cuy? el porcelino de India ok el porcelino de India ya de India ¿puedo repetirlo la última vez que andrá? el porcelino de India ok siga adelante con el hámster hámster que es poco más el criceto criceto el criceto molto bene el criceto molto bene andiamo avanti este april no perdón no perdón 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 este estrella a ver estrella ¿cómo decimos el ratón y cómo decimos el sapo estrella? el ratón le decimos el topo muerto bene y al sapo le decimos la rana muerto bene la rana muy bien no perdón no perdón no perdón no perdón no perdón no perdón Ahora sigue adelante con Kimberly. Kimberly, ¿cómo decimos el canarín y cómo decimos el loro? ¿El canarín y el loro? ¿El canarino y el papagayo? Papagalo. Acuérdate Kimberly, ¿cómo se le da la L doble? ¿Se dice? Papagalo. Muy bien, vamos adelante con Jacob. Jacob, ¿cómo se dice el pescadito y cómo se dice la serpiente? Jacob. Ok, vamos adelante con Fran. A ver, Fran, ¿cómo se dice el pescadito? Mi hermanito, mi abuelito le mandó a comprar agua en la tinta. Ok, entonces vamos contigo, Piero. A ver, Piero, ¿cómo se dice el pescadito y cómo se dice la serpiente? Sigo adelante, sigo adelante. A ver, repetimos. La serpiente no está haciendo saber mí, tiene que hacer no ver. A ver, repetimos primero, ¿ya? El pecholino. El pecholino. Ok, muy bien. Y la serpiente, lo que le de los serpentes se dice casi igual. Serpente. El pecholino. El pecholino. El pecholino. El serpente. Ah, el serpente. Ok, muy bien. Venimos avanti. Si yo le digo a... A María Santos. A ver, María. ¿Cómo se dice María el erizo y el camaleón? El erizo y el camaleón. El ericho, María. El ericho. A ver, ¿dónde voy? El ericho. A ver, María. El ericho. Muy bien. Y el otro se llama... Y el camaleón. Y el camaleón. El camaleón te. Muy bien, ¿ok? Muy bien, muy bien. Bravo, María. Vamos adelante. Después de este animal, tenemos... A ver, Roger. A ver, Roger. Intenta leer, Roger. La tortuga y la araña. ¿Ok, Roger? A ver. La tartaruga. Bravo, muy bien, bravo. Y la araña se dice el ra... El rango, ¿no? El rango. ¿Cómo se dice el rango? El rango. ¿Cómo se dice el rango? Muy bien. El rango. Muy bien. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Y luego el rango... Ok, te ha detto Roger. Muy bien. Andiamo avanti con... Schneider, a ver, Schneider, repetimos. ¿Cómo se dice el perro y cómo se dice el gato? Il cane, il gato. Molto bene. Il cane, il gato. Muy bien. Ok, muy bien. Ok, hablando de esto, Schneider, no aponte tu presencia. Ahorita voy conmigo a tu presencia, ¿sí? A ver. No. Es un verito. Ya, esta muy bien, ya esta. Ok, Schneider, no te preocupes, ya esta ya. ahora sí vamos adelante vamos a leer un texto en italiano vamos a ver con este texto de acá a ver, tenemos que traducir todos, hay que hablar todos a ver, el primero que va a leer no me quede acaso Schneider vamos a ver empezamos con con Iker este texto habla de un gato y que te la siente de leer hasta hasta nero 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 y leo y prueba a traducirlo yo no 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 imaginares imaginares que esto es bello osirir osiririr es un poco bianco y un poco nero ok muy bien vamos a repetir ya este Iker a ver que trabaja de los siros no se puede que no se puede imaginar no se puede imaginar que es tan bello ok que es tan bello es o siride y hay una descripción que habrá de él es un poco bien componero que voy a entender que es mirando la imagen es un poco blanco y un poco negro bravísimo y que muy bien ahora toca el turno de gerard a ver gerard llega adelante hasta simpática simpática ya hay un set o tuto negro el punte de leo oriche bienche egli ochi verdi como due pietri luchicanti luchichanti a e a pen a pena y o disco o chapito subito chegli ero simpática ok a ver gerard traducir vamos a tradurre al museo tutto nero e le punta dell'orecchio bianche a ver mira la descripción del gato que está en tu imagen a la toa destra para traducir me hay un tonero que él es negro ok su carita está toda negra pero hay una parte que no cuáles son otras partes que no están de mis mis creo que también están diciendo que los ojos son verdes ok bravo sus ojos son verdes que pasa con las orejas como son de qué color son las orejas orejas son blancas y negras un poquito blancas y negras ok hablando de ojos verdes gerard dice ellos que vierte como de peter luchicanti que me va a entender como dos piedras como dos piedras verdes ya como pero como dos piedras brillantes y después dice gerard y apena lo visto capito subito que era simpática que me da entender que apena yo lo he visto era simpatico ok le pareció estar yo simpatico sale pareció ver mi simpatía si ahora si lo sale que yo viene al gato molto verne bravo gerard franco prevaleerme de invece hasta urlare ok invece quando la mamá lo ha visto la presa malissimo y esta hija empresa malicinco y la presa malicinco y masiva delante y a comer rato a urlare ok vamos a traducir cuando la mia mamá que da entender esto franco cuando mi mamá lo ha visto que significa cuando la mamá lo ha visto la presa a ver ok a ver cuando la mamá lo vio a este gato lo tomo bien o lo tomo mal o sea como lo tomo de esta presencia de este gato como lo tomo april mis le quería decir si puedo ir al baño ah ok va bene si ok gracias entonces cuando la mamá lo vio lo tomo bien o lo tomo mal esta noticia de que eso su bueno esta persona trajo un animal como reaccionó bien bien no no reaccionó bien acá dice malísimo o sea fue algo que no que no quería y ha comienzo a urlare que significa urlare que empezó a a gritarlo porque no le gustó ¿ya? cuando la mamá lo vio se lo tomó mal y comenzó a gritar vamos adelante este dopo franco sigue este jose jule cabra no está presente jose jule cabra me parece este entonces april a ver sesión 9 da osiride hasta es un poco largo da osiride hasta baño cada uno está leyendo un punto ¿ya? ahí april tienes que ver ¿ya? a ver este april perdón aprecio por baño este la estrella estrella de osiride hasta baño estrella prueba leérmelo de osiride hasta baño prueba leérmelo ¿cuál? no aprecio 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 perdón osiride que era tienes que ver la parte que está en roja estrella osiride osiride che era usito daya trató la per imparé a conocer la nueva la nueva casa tapito subito si si parlaba mal dilui e per il dispiacere a fato una enorme pipi sul tapetino del pacno ok brava estrella vamos a traducir osiride que era osito dar la escátola a ver dar la escátola ¿qué es la escátola? ahorita le voy a dibujar una escátola ¿qué es la escátola? cuando tú encuentras un gato ¿dónde tú lo pones usualmente? ¿dónde lo pone la mayoría en una? estrella osiride que era osito ¿qué significa? ya lo dibujé también ¿qué es? es una usualmente también tiene una por acá afuera ¿no? caja ok muy bien una caja entonces osiride que salió de la de esta escátola de esta caja para aprender a conocer ¿qué cosa quería conocer osiride? ¿quería conocer la nueva casa? muy bien la nueva casa ha capito subito que si parlaba mal de él ¿qué significa que ha capito subito que si parlaba mal de él o sea que hablaba mal o hablaban bien de él ¿cómo hablaban de él? si dice mal ok el predispiecere ha fatto un enorme pipí sul tapete del baño algo hizo en el baño ¿qué cosa hizo en el baño siride? ¿popó? no no es popó es el otro ¿no es popó? será la orina la orina orina en la alfombra del baño ok ahora vamos adelante después de lo leyó estrella april ya está 6 april ok muy bien april lee de entre mentre hasta papá mentre hasta papá de acá hasta de acá hasta este acá primero en italiano después en español ok a ver ya sabe dónde es ¿no? ahí donde está el arrojo mentre mentre la mamá me teba el tapetino y la batrice y arribato papá y cosi habíamos coperto una cosa che non sapeva nessuno neanche papá neanche papá muy bien entonces mentre la mamá con la lavatrice que es la lavatrice a ver que la divina la madera no es el otro es muy bien la lavadora o sea mientras la mamá que hacía la lavadora la mamá que estaba haciendo con la lavadora lavando la lavadora ok muy bien schneider obviamente la mette en tapetino o sea mientras que mi mamá ponía la lavadora sucia en la lavadora quien llegó llegó él el padre el papá llegó el papá y ahí dice algo o sea dice y hemos comprado de una cosa que no sapeva nessuno que significa esto a ver me lo dice a ver acá ya participaron participaron eh a ver Kendra según tú habían entendido algo ya habían entendido algo pero qué cosa no o sea habían entendido algo pero no sabían quién era qué pasó y hemos coperto una cosa que no sapeva nessuno ni aunque papá qué cosa han detectado o sea por qué dicen han descubierto algo qué habían descubierto vamos a leerlo juntos Kendra ya prueba leerlo donde dice papá hay otra raya de gatos ya donde dice gati prueba leérmelo por favor Kendra acá desde lou y hasta ahí nomás a ver kimberley quieres tú leer kimberley sí miss a ver vamos a leerlo louis e alérgico 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 hay gati sigue leyendo sigue leyendo glía venuto el naso rosa y sembraba que a veces due uova frita al posto si de y de vio aquí y continuaba a estamos mutir Ok, y como último lo va a leer Roger Roger, ya es lo último No, no, May Gracias Kimely por leer Esto vamos a traducir Tienes que leer de... Tienes que empezar de acá Hasta acá Roger Vamos Roger Voy a leérmelo Voy a leérmelo Roger 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 Ahora va a ser este... Oh, April ¿Puede ver por favor los últimos dos rayos? ¿Puede ver por favor los últimos dos rayos? ¿Puede ver por la memoria? ¿Puede ver? Pues voy a leer la mambella ¿Puede ver mi mambella? ¿O María Santo? ¿Puede maría? ¿Puede ver la mambella? Gracias.